Información al instante, a través de nuestra página de Twitter, en Arroba Vicente Serrano. Atención sobre todo a los señores y señoras jubilados y jubiladas, porque piensan que ya jubilados no califican para incluso buscarles alivio a sus situaciones con su casa. Es por eso que ya llegó a nuestros estudios Norma Acuña de CNN Legal Network. Hoy nos tiene un caso muy interesante de alguien jubilado, mi querida Norma. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Norma Acuña es experta en negociación y reestructuración de contratos hipotecarios con prestamistas y bancos para ayudarlo a usted, para que bajen los intereses, para que bajen los pagos, para que les perdonen parte de la deuda. Y en este caso me llama mucho la atención que se trate de un jubilado, de un retirado que, bueno, a lo mejor hubiera pensado que no califica porque no tiene un ingreso importante, a lo mejor no me califica el banco, no me califica este prestamista. ¿Qué les conseguiste? Cuéntanos un poco de este caso, mi querida Norma. Sí, en este caso el cliente estaba pagando el 5% de interés y el pago era de 1,639. De esos 1,647 estaban yéndose solamente al interés del préstamo. O sea, que más de una tercera parte del pago iba a puro interés. Puro interés. Al 5% más. Al 5% y más de la mitad era puro interés. Ahora, el nuevo pago después de la negociación es de... ¿Después de cuántos meses más o menos? ¿Te acuerdas? Unos 4 meses. De estar negociando con el prestamista. Con el prestamista. Ajá. Es uno de los prestamistas en tu lista de favoritos. Ajá. El prestamista es uno de nuestros favoritos y esto es... ¿Por qué? ¿Por qué? La razón. Entonces, el nuevo pago es de 758 dólares. ¿Total? Total. Eso incluye interés, principal y impuestos y seguro. Todo. ¿Cómo? Después de pagar mil... ¿Cuánto? 1,639. O sea, se ahorraron 881 dólares cada mes para la vida del préstamo. ¿Le bajaste los intereses? Le bajamos el interés al 2% por la vida del préstamo. Pero también se consiguió otra cosa que es muy importante. Le defirieron una porción del préstamo. Entonces, ahora ellos están pagando solamente una porción de la deuda, no toda. Antes se pagaba interés en todo el préstamo y ahora se defirió más de 80 mil dólares que no se va a pagar interés en esa porción, se va a pagar 0%. ¿Por qué? Porque tienen bajos ingresos. Porque es Ceteris. Este banco Ceteris o inversionista, ellos siempre defieren una porción del préstamo. Entonces, si usted tiene Ceteris y está pagando interés en todo el préstamo, es importante que nos hable porque nosotros le podemos conseguir un contrato donde no se paga interés en todo el préstamo. A este cliente, a este caso en particular, le están ahorrando cerca de 900 dólares al mes. 900 dólares mensuales con los servicios de norma Acuña por la negociación que hizo y la reestructuración del contrato hipotecario. Más de 10 años de experiencia puestos a su disposición. Marque desde cualquier parte de Estados Unidos al 312-539-9582 y haga una cita. Que evalúe en su caso. No le van a cobrar nada por esa evaluación. Y si no le pueden ayudar, se lo van a decir abiertamente. 312-539-9582 en las oficinas de Norma Acuña en CNN Legal Network. 312-539-9582. Y al inicio del segmento hice mención a los jubilados y jubiladas. Porque no, ellos sí no tienen para dónde hacerse. Son bajos los ingresos y necesitan ayuda en casos como este. Sí. Ellos no creían que era posible. O sea, estaban impuestos a hacer el pago cada mes, cada mes, cada mes. Ya tenían 15 años pagando este préstamo. Entonces, este cliente estaba jubilado, pero todavía estaba trabajando para tratar de vivir al día y hacer el pago de la casa. O sea, ya jubilado y tuvo que regresar a trabajar para seguir pagando la casa. Sí. Ajá. Entonces, nosotros tomamos el caso, pero él no creía que era posible que se hiciera algo para él, porque están tan acostumbrados a hacer el pago y que el contrato es lo que es. Pero no es así. Si el préstamo está con Satiris o uno de los inversionistas en la lista, ellos pueden negociar un nuevo contrato con nuestra oficina. 312-539-9582. Haga una cita marcando desde cualquier parte de Estados Unidos, porque en cualquier parte de Estados Unidos le puede ayudar Norma Acuña. 312-539-9582. Aprovechando y antes de que se nos pase, nos das la lista de inversionistas con los que estás teniendo éxito al negociar. Sí, la lista es Acuña, Nation Star, Satiris, Rushmore Loan Servicing, Faye Servicing, SLS, SPS, Bayview Loan Servicing. Norma, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo con un contrato contigo, firmar un acuerdo y que tú hagas estos servicios por nosotros, e intentarlo hacerlo por nuestra cuenta? Sería, si lo tratas de hacer tú mismo, te podrías hacer un daño muy grave, que, o sea, va a ser algo permanente por los próximos 30 años. Te puedes cambiar el contrato y ni siquiera te das cuenta lo que estás haciendo y qué va a ser la consecuencia. Tal vez puedas negociar algo que va a ser muy mal para ti y ya después de que firmas ese contrato, es algo que se queda permanente. O sea, no estamos jugando. No, es algo muy, muy serio. La firma tuya estampada en un documento es un contrato y se tiene que honrar. Sí, y a veces te dicen, pues, si no lo firmas, te quitamos tu casa. O si no lo firmas, nos tienes que dar los tres pagos que vas atrasado. O a veces te dicen simplemente que no tienes opciones, lo tienes que firmar. Aclaración, no necesita estar atrasado con los pagos de su casa para que le ayude a reestructurar su contrato hipotecario. Norma Acuña en CNN Legal Network. Marque al 312-539-9582. 312-539-9582. En diferentes ocasiones me han escuchado decir que tiene más de 10 años de experiencia. Y es que la experiencia sí hace la diferencia. Me habías comentado que incluso la primera oferta de un prestamista, de un banco, no es necesariamente la que ustedes toman porque no es la mejor. No, no. Y nosotros sabemos cuándo es la mejor y cuándo no es la mejor. Entonces, tenemos casos donde el cliente negocia su propia modificación, pero aceptan la primera. O aceptan algo que realmente no es lo mejor que se pudiera haber conseguido con ese inversionista. De hecho, me decías hace unos días de un caso en el que le hicieron una modificación a tu cliente, pero no le convenía al cliente porque nunca iba a terminar de pagar la casa. Esas cosas, de momento, dicen, ah, me bajó el pago. Pero si no vas a terminar de pagar la casa, ¿cómo te puede convenir eso? Y eso no es, el pago no es lo importante. Lo importante es qué es lo que dice el contrato. Eso es lo importante. Y el banco sabe que tú no sabes cómo, o sea, qué buscar. Sí, porque los que negocian los del banco son expertos. Son profesionales, expertos con mucha experiencia. Y no necesariamente buscando lo mejor para nuestra gente. No, porque ellos trabajan para los inversionistas. 312-539-9582. Marque, marque desde cualquier parte de Estados Unidos. Le ayudan de California a Florida, de Nevada a Nueva York, de Nueva York a Texas, en todas partes de Estados Unidos. 312-539-9582, en CNN Legal Network. Ahí en donde hay otros servicios. Háblanos de esos otros servicios, Norma. Sí, también tenemos servicios de bancarrota, cambios de título, poderes de abogado. Testamentos, ¿no? Testamentos también. Cualquier caso legal que tenga o si tiene preguntas, háblenos y le podemos ayudar. La evaluación de su caso es completamente gratis en las oficinas de Norma, Acuña y en CNN Legal Network. Así que ni le busque, no le cuesta nada. ¿Y qué tal? Si lo que le van a conseguir es jugoso, muy jugoso. Como los casos que le estamos presentando aquí en Sin Censura. No pierde nada. Marque, haga una cita. Desde cualquier parte de Estados Unidos. 312-539-9582. 312-539-9582, el número de teléfono en las oficinas de Norma, Acuña, en CNN Legal Network. Más noticias, más videos y más opinión.